Los hombres acuario son una emocionante mezcla de picardía y pensamientos profundos. Si buscas estimulación mental, diversión y sensualidad en un solo paquete, entonces este es el chico para ti. Impredecibles, de mente amplia y a menudo un poco diferentes suelen ser muy intelectuales y pueden ser criticados en algunas ocasiones por ser fríos o distantes por aquellos que están más inclinados emocionalmente, mientras que son apreciados por aquellos que buscan una pareja independiente. Los hombres de acuario tienden a mostrarse muy seguros de sí mismos e independientes en varios aspectos. Es poco probable que le interese ganarse la aprobación o los cumplidos, por lo que suele ser audaz, inconformista y muchas veces sorprendente. A muchos acuarianos les divierte la gente de mente estrecha y no están más allá de hacer o decir cosas puramente para ver la reacción que se obtiene de ello. No son personas agresivas en sí mismas, pero pueden ser un poco traviesas en este ámbito. Como probablemente no le preocupa lo que los demás piensen de él, no suele molestarse e informarse una opinión sobre el comportamiento de los demás. Puede ser evidente su actitud de vivir y dejar vivir. En ese sentido, es muy poco probable que se dedique a los chismes o que sea mezquino. El hombre acuariano es intelectual, radical y excitante. Puede ver a los demás como un poco predecibles y estirados, apreciando a los que son un poco únicos. Los acuarianos suelen ser rebeldes de corazón, suelen tener relativamente pocos amigos íntimos, pero con los que tienen suelen tener una conexión mental muy fuerte. Los hombres de acuario tienden a ser relativamente distantes al principio de una relación. Las compañeras a menudo se preguntan si realmente están interesadas o no en ellas. Esto funciona bien con las parejas que son independientes, pero puede causar mucha confusión a quienes prefieren una retroalimentación regular. Los hombres acuarianos son los científicos del zodíaco, tienden a cuestionar la mayoría de las cosas en lugar de aceptarlas al pie de la letra, y tienen un saludable desprecio por la tradición y las expectativas sociales por su propio bien. Si algo no tiene sentido, suelen ser los primeros en sugerir que esto se cambie. A menudo, tienen puntos de vista únicos que pueden hacerlos fascinantes. Los acuarianos pueden dar la impresión de ser distantes o incluso fríos. Esto se debe en parte a que a menudo se distraen con sus pensamientos profundos y en parte a que tienden a ser personas con una visión global, más que el promedio de los demás. Aquí vamos a comenzar entonces a responder un poco de algunas preguntas que me hacen constantemente. Una de ellas es, por ejemplo, ¿cómo es salir con un hombre acuario? Bueno, el hombre acuario apreciará a una compañera intelectual e independiente, con una mente poco convencional que no esté demasiado necesitada emocionalmente. Más que nada, que era una compañera intelectual con la que pueda comunicarse y del mismo modo, el hombre acuario no suele considerar a un amante que no sea su mejor amiga en primer lugar. Debido a esto, la calidad y el equilibrio de su relación estarán determinados en gran medida por la conexión mental que exista entre ambos. Otra de las preguntas es, ¿qué tan leales son los hombres de acuario? Bueno, déjame responderte que los hombres de acuario pueden dudar a la hora de asumir un compromiso total, como por ejemplo el matrimonio o cualquier otra forma de asociación, debido a su fuerte deseo de independencia. Sin embargo, cuando un acuario se casa, el matrimonio suele ser estable. Son leales y fieles a su pareja, aunque a menudo no son propensos a las muestras de afecto en público. Otra consulta bastante común es, ¿cómo identificar o cómo saber si un hombre acuario te quiere de verdad? Bueno, pues los acuarianos pueden estar entre las personas más frustrantes para salir al principio en una relación. Al ser independientes y a menudo emocionalmente reservados, es común que la pareja no esté segura de sus sentimientos. La buena noticia es que estos hombres rara vez salen con alguien que no les interesa, por lo que generalmente no sienten la necesidad de estar siempre saliendo con alguien de la misma manera que otros signos más emocionales si lo hacen. Es casi siempre seguro decir que si un acuario va en más de tres o cuatro citas contigo, entonces definitivamente estará interesado en ti. Otra de las preguntas que más me hacen es, ¿cómo o cuál es la forma ideal para conservar a un hombre acuario en el caso de que ya estés en una relación con uno de ellos? Bueno, definitivamente es de que si tú capturas su mente, entonces lo capturas a él. Si tienes grandes conversaciones, probablemente ya está enganchado independientemente de cualquier retroalimentación que puedas estar captando. Por otro lado, los acuarianos rara vez se quedan con una pareja por mucho tiempo si no hay un nivel mínimo de estimulación mental. No hace falta que seas Einstein, por ejemplo, pero sí que sea algo de interés hablar con esta persona. Los acuarianos tienden a disfrutar de la espontaneidad y la libertad en la relación. En casos extremos, incluso pueden ver el hacer planes como una forma de control. Se toman la vida tal como es, le encantan las sorpresas y lo imprevisible les excita bastante. Entre otros elementos, normalmente no quieren hablar de la convivencia, el matrimonio, etc. demasiado pronto, es decir, es un tema que usualmente se toca cuando la relación es mucho más estable. Esto, la verdad, para ese signo zodiacal es bastante normal y no debería ser un motivo de preocupación como si lo sería con otros signos que son un poco más sensibles. Un acuario enamorado es una fuerza a tener en cuenta, aunque a menudo son lentos para comprometerse, ya que necesitan estar seguros tanto de la conexión mental que exista entre ustedes, como que les permitirán un nivel mínimo de libertad en la relación. Una vez comprometidos, sus profundas tendencias románticas los convierten en amantes intensos. Su amor por la vida y la continua búsqueda de especies les hace muy entretenidos de amar. Un acuario enamorado quiere hablar. Son muy intelectuales y les encanta una buena conversación y discusión. Es de esperar que se produzcan muchas conversaciones largas y que la relación de pareja a veces sea un poco lenta. Los acuarianos no son conocidos por ser superficiales, pero pueden parecerlo únicamente porque sus conversaciones pueden parecer aleatorias en el salto de temas. Aunque esto no se hace a propósito, deja a su pareja romántica adicta a ellos. Un acuario enamorado quiere hacerte feliz. Cuando está enamorado, el hombre de signo acuario es probable que recuerde pequeños detalles y saque todos los trucos que se le ocurran o de los que haya oído hablar para asegurarse de ese efecto. Espera que te traten con mucha generosidad, ya que no pueden evitarlo y necesitan complacer a sus seres queridos. Los acuarianos son amantes muy apasionados y es probable que lo den todo físicamente una vez que estén seguros de esos sentimientos por ti. Hay algunos trucos que debes tener en cuenta en el caso de que desees seducir a un hombre de acuario, pues estos pueden ser bastante divertidos, tienden a ser libres pensadores y a veces un poco excéntricos. Suelen tener un aspecto totalmente normal, pero son personas difíciles de clasificar o predecir en algunas ocasiones. Uno de sus principales rasgos de personalidad es que son justamente imprevisibles. Sin embargo, hay algunos rasgos comunes que ya te los voy a contar. Por ejemplo, si deseas saber a dónde ir en ese plan de conquista, bueno, pues debes saber de que tu acuario, tu hombre acuario, se preocupará en un 99% por tu cerebro, por cómo piensas y cómo eres. Por lo tanto, los consejos sobre qué ponerse o a dónde ir son en gran medida relevantes en este caso. Al hombre acuariano no le preocupan las apariencias más allá del sentido común y el atractivo general. O sea que, simplemente sé tú misma y ve a dónde te lleve el ánimo. Sin embargo, es muy recomendable ir a un lugar donde se pueda conversar sin interrupciones. Por último, te voy a contar cómo son los acuarios en la cama, ya que es una de las preguntas más populares. Bueno, los acuarianos tienden a ser amantes muy desenvueltos. Rara vez se preocupan por lo normal o lo esperado. Son apasionados y comprensivos. Les gusta explorar y experimentar con lo desconocido.